Quería ver el príncipe a tu lado esta noche El día se hizo la misión que te olvidó Tenía tu añado en nuestro enfoque en el coche Borrarnos las heridas del desamor Y te cruce en el gozo Quiero que quiera tu chupo, tu hielo, entre tus temores Quiero tu indiferencia, no soy perdón Busqué al azarte en medio de un sueño a la noche Estas que hable en medio de mi colchón Busqué respuestas, signo de rumores Aquí solo hay silencio, sigo un adiós Te dejaste todo el tiempo Para volver un día a asustarte Amor no tiene duda Busqué al azarte en medio de un sueño a la noche Esa para siempre Salía a buscar con fotos y discos en noche De movimiento en medio de altas cosas Busqué respuestas, signo de rumores A ti no estáis sin miedo en medio de un sueño a la noche Pero yo, a conquistar tu rato, no interés, sin ser cariños y alejas, no me vengas a pedir perdón al rato. Prefiero la tormenta, no hay afuera, que te van en ese rato, no me vengas a pedir perdón al rato, sin ser cariños y alejas, no me vengas a pedir perdón al rato. Prefiero la tormenta, no me vengas a pedir perdón al rato, sin ser cariños y alejas, no me vengas a pedir perdón al rato. Prefiero la tormenta, no me vengas a pedir perdón al rato.